cuando estamos atravesando por una crisis personal una crisis por amor puede ser porque la economía se nos ha dado vuelta a algún problema de salud las cosas no están funcionando en este momento en nuestra vida empieza a haber una serie de pensamientos y de emociones generalmente catastróficos empezamos a pensar y no lo podemos evitar que cada vez todo va a ir peor y esto no suele suceder a los seres humanos esto le ha pasado por ejemplo a mucha gente que le ha dado covid de pronto empieza a padecer covid la persona y empieza a tener pensamientos oscuros y sin embargo la persona era positiva antes de la enfermedad la persona era feliz era positiva se produce una ruptura amorosa y siente que que está desgraciada que dios le quedó que le quitó la protección que nada tiene sentido que todo va a ir peor se hunde en en pensamientos oscuros que por supuesto estos pensamientos como yo lo intento explicar siempre forman parte de lo que hay que trabajar en el mundo de la magia porque estos pensamientos generan una influencia sobre el cuerpo físico se manifiestan en el cuerpo físico se manifiestan en tu respiración en tu manera de hablar en tu campo energético entonces claro tú vas ahí a una persona que ayuda a sanar y te va a decir tu energía está mal y claro cómo no va a ir mal si me pasó esto me pasó lo otro y tengo un montón de pensamiento negativo entonces que mi energía está mal confirma todo lo que pienso yo que todo me va a ir mal no lo que te está diciendo el sanador si te chequea tu energía es que tu energía ok está mal pero es estar mal tiene que ver con que tú no estás pudiendo equilibrar tu mente tus emociones entonces estás pensando de una manera oscura y estás afectando cada vez más negativamente tu cuerpo energético tu cuerpo físico y entonces es todo se retroalimenta todo o sea todo está unido entonces hay más de esto entonces eso va a generar más pensamiento oscuro hasta cuando y hasta que uno empieza a cortarlo y empieza a sembrar un poco de pensamiento negativo en la mente no 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 sólo lo lo negativo no sólo todo lo oscuro claro como te fue mal en este momento de tu vida te está yendo mal entonces todo está oscuro todo está mal todo va a salir mal dios te dejó la vida no tiene sentido y todas las cosas que solemos creer pero es que no puedo dejar de pensar todo esto me dice una persona rodrigo bueno a los seres humanos nos pasa eso pero la fórmula es empezar a sembrar un poco de pensamiento positivo en la mente todos los días y no enseguida caer en la idea de no hicimos una lectura de la energía nos dijeron que todo estaba mal entonces eso confirma que todo lo oscuro que yo pienso se va a dar en la realidad no eso es lo que está confirmando que tu campo energético está siendo afectado por tu mente porque ha sufrido un trauma por ejemplo un trauma que a qué me refiero la persona que tú amas te dejó la economía se te dio vuelta te pasaron dos o tres cosas negativas simultáneas entonces es lógico que uno no entienda lo que le está pasando y quede atrapado en los pensamientos oscuros pero ir a hacer una lectura de la energía de uno no es para que tú digas bueno toda la energía está mal entonces eso corrobora que todo me va a ir peor y entonces para qué sirve eso hay que empezar a sembrar pensamiento positivo y en todo caso si vos vas a hacer una lectura de tu energía a ver por qué tú estás como estás la persona tiene que proponer caminos de sanación para restaurar la energía a la mente y que la mente no se dispare tras de todos los pensamientos oscuros porque en los momentos de dolor nuestra mente se dispara con todos los pensamientos oscuros entonces la persona piensa voy a morir todo me va a ir mal no tiene ningún sentido esto altera la respiración de la persona altera las hormonas del cuerpo físico el cuerpo físico se desequilibra afecta a los cuerpos energéticos se bloquean los chakras entonces claro cuando no se entiende sólo lo único que que la gran mayoría de brujos que siempre dicen las mismas cosas te van a decir que te lo están provocando con brujería y es no entender nada de todo esto decirle eso a la gente o simplemente creer esto en todos los casos porque se lo provoca uno se lo está provocando uno porque te afectó lo que te está ocurriendo en este momento en tu vida pero hay que intentar buscar explicaciones mucho más sabias mucho más completas entonces cuando las personas no entienden va y hace la limpieza de la brujería y sigue igual y pero es que no puedo pensar en positivo rodrigo pero es que ha hecho usted para sembrar pensamiento positivo en su mente qué técnica utilizó alguna palabra de por de poder perdón un mantra alguna visualización algún trabajo para empezar a poner pensamiento negativo en la mente no yo solamente me limpie de una brujería porque todo esto me lo produjeron con brujería y eso es no entender no entender cómo salir del problema por eso hay miles y miles de personas atrapadas en lo mismo diciendo me provocaron todo esto con brujería y no puedo salir y el pensamiento mío es oscuro y claro cuando el pensamiento es oscuro la persona no puede ver con claridad entonces es difícil ahí dar con personas que dan explicaciones como yo es más fácil dar con personas de que te van a decir que que te han producido el mal etcétera etcétera y la culpa es una brujería en la vida pasan cosas buenas pero también pasan cosas malas y es parte del movimiento de la vida la vida uno no puede esperar que todo el tiempo todo vaya bien en algún momento en la vida vamos a enfrentar una crisis varias crisis porque es parte de vivir pero si nosotros no entendemos eso y creemos que todo el tiempo nos tiene que ir todo bien en todos los niveles no vamos a hacer ningún aprendizaje porque la crisis es una oportunidad de aprendizaje como ser humano como persona es un aprendizaje la posibilidad de un aprendizaje evolutivo y muchas personas caen en estas crisis crisis perdón están completamente negativas hacen una limpieza aquí y allá pero no hay un trabajo interior al poco tiempo se recomponen y vuelven a caer en lo mismo al otra vez un tiempo después se recomponen un poquito y vuelven a caer en lo mismo y porque siempre me pasa lo mismo y al menos yo me limpio rodrigo y bueno estoy bien es que seguimos sin aprender de la situación entonces no alcanza para que esto no te vuelva a ocurrir sin más porque vos no estás haciendo ningún aprendizaje es como la gente que dice mire yo dejo pasar el tiempo y todo se va a arreglar pasa el tiempo las cosas no se arreglan pero uno encuentra un poco de equilibrio y sigue viviendo pero dentro de uno está la herida emocional y esa herida emocional va a brotar desde dentro en seis meses en un año en cinco años en diez años en veinte años nadie lo sabe porque esas heridas emocionales no tienen tiempo entonces es muy importante en la limpieza en la sanación de la magia tratar estos estados de la mente estos pensamientos negativos ver las cosas como son no ir por el lado y yo todos los días lo explico por el lado infantil de todo me lo han producido con brujería entender como persona adulta que en la vida todos los días de tu vida no te va a ir bien que va a haber crisis va a haber desilusión va a haber abandono va a haber problemas porque es parte de vivir eso y a todos los seres humanos nos acontecen esas cosas y esas cosas requieren que uno haga un aprendizaje para poder superarlas entonces las personas cuando no hacen el aprendizaje les vuelve a pasar lo mismo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces ¿y por qué me pasa siempre lo mismo, Rodrigo? ¿y por qué usted no está haciendo algo distinto? siempre propone la misma solución, no soluciona nada, deja pasar el tiempo se siente un poco mejor, ahí cree que usted está mejor y que sanó, no sanó y vuelve a presentarse la misma situación de la cual usted no está queriendo aprender de todas maneras el que lo entienda esto le deseo que lo pueda aplicar en su vida y el que no lo entienda y diga mire, me necesito hacer una limpieza solo ritual y nada más y solucionar todo esto, bueno, hágalo hágalo, experimentelo cada persona va entendiendo según en su nivel de comprensión, de la vida en su nivel de vibración